Bueno, pero no la has acabado hablando y contestiendo Hola vaquita Mira esa Madre mía Pues si Me seguís o no? Que guay, como nos siguen las vaquitas Vamos a echar a sus caramelos Primero nos rellenvamos y vamos a echar caramelos Madre mía las que nos siguen, mira Mala Como corre Mala